Nada Nada ni nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Nada ni nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Con tu Espíritu tengo todo, con tu Espíritu Santo Con tu Espíritu no falta nada, es tu Espíritu Santo que me arrulla Y me consuela Nada ni nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Nada ni nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Con tu Espíritu tengo todo, con tu Espíritu Santo Con tu Espíritu no falta nada, es tu Espíritu Santo que me arrulla Y me consuela Música No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios 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 Verás la gloria de Dios